... Mirá, yo estoy enamorada del cine, soy cinéfila, veo cine de todos los días, prácticamente. Y bueno, en este caso me entregaron este libro, vi un libro escrito al detalle, de un género que es el género suspenso, el thriller, y para mí tiene que estar muy bien escrito, porque si no, el final tiene que tener un final sorprendente, pero no que sea el cafetero, que vos decís, ¿de dónde salió? Tiene que haber pistas. Y en este caso, Santiago ha hecho un libro, vuelvo a decir, detallado, dibujado casi. Y en este dibujo también tiene que ver que mi personaje, que era la suegra, primero lo iba a hacer un hombre, y después decidieron que lo hiciera una mujer, una mujer de poder, que hoy la mujer tiene tanta presencia en la sociedad, ¿no? Y además le daba un condimento diferente al personaje de Felipe Colombo, que es mi yerno, en este mundo de los hombres dominados por mujeres, ¿no? Porque es mi yerno y además es mi empleado en el buffet. Entonces, pobrecito, ¿viste? En este mundo masculino tuve que ir a ver quién lo quería y a quién eligió a la cuñada, a la mujer del hermano. A partir de ahí es un drama tremendo. Y muy contento desde el momento en que Santiago me mandó el guión y vi que estaba bárbaro, que estaba muy bien escrito, que funcionaba el suspenso, que estaba el enredo, y que me ofrecían ponerle el cuerpo a uno de los personajes, ya empezó la cabeza a buscar la manera de encontrar esos tonos, esos colores que requería la película. Y el rodaje fue una experiencia tan intensa y tan maravillosa, y de tanto trabajo de nosotros y como actor, que estoy muy contento de que finalmente se estrene y la puedan ver la gente, mi gente y toda la gente que pueda acercarse al cine. Bien, fantástico, porque las primeras cinco jornadas de filmación fueron en Tandil. Y eso generó en el equipo algo que es muy interesante. Cuando vos te vas a filmar un equipo fuera del lugar que es hábitat de todos, sucede algo como de campamento, como de convivencia. Es una especie de ejército, ¿no? Que se muda 60 personas a Tandil a filmar con la situación que tengas, porque tenés cinco días para final, llueve, truenas, reanfagué, vaya sol. Y eso creo que le ayudó mucho a la película. Nos dio a todos una atmósfera y un equipaje, un equipo para seguir trabajando después acá en Capital, que sirvió mucho. Testigo Íntimo es un thriller puro y duro. Es la historia de dos hermanos, una mujer compartida y que aparece muerta en el departamento. Y los dos hermanos parecen ser culpables o sospechosos y deciden deshacerse del cuerpo. Sí, la producción de México llega por un amigo que tenemos, es un argentino que vive allá, que tiene una productora asociada a una productora mexicana, es Nimbus Cine. Y bueno, ellos nos ofrecieron ser parte del proyecto, habían leído el guión, les interesaba. Y bueno, se acercaron y enseguida hubo química y pudimos llevar adelante el proyecto juntos. Tuvimos la suerte de poder ensayar la peli. El director Santiago tenía como muy en claro lo que quería contar al ser también el guionista de la peli. Entonces, al poder generar ese espacio de ensayo, de encuentro con el otro actor, se pudo dar ese vínculo tan fuerte que es el de un hermano, ¿no? Y la verdad es que, de entrada, el guión está muy bien escrito y los personajes están súper bien delineados, pero siempre es bueno tener esa química con el otro compañero. Y Feli, la verdad que es un grosso, además de ser muy talentoso, estaba como muy predispuesto a todo y enseguida tuvimos esa comunión y la verdad que laburamos muy, muy bien. Mi personaje Violeta genera la discordia ahí entre dos hermanos, entre el personaje Leonardo Sagesse y Felipe Colombo. Y finalmente esa tramoya amorosa resulta en mi propia muerte. Ahora, ¿Quién me mató? es el misterio de la película.